si, acuérdense que la botella de aluminio es 2 kilos más, ustedes usan botella de aluminio Milton no? si, claro, ahora le das una, lo llevas a Europa que el estándar es una botella acero de 12, y que pasa, te metes los mismos kilos y cae como una piedra, porque tenés 2 kilos más, 2 kilos y medio más, me entendés, todo eso lo tenés que saber, y después cuando se te vacía la botella, acuérdense chicos que la botella de acero flotabilidad negativa lleno vacía, la botella de aluminio flotabilidad neutra cuando está llena y flotabilidad positiva cuando está vacía, porque tiene 2000 litros de aire, perdió cuando está vacía, un litro de aire un gramo, perdió 2000 gramos, 2 kilos, por eso son los 2 kilos, entienden, todas esas cosas las tienen que empezar a aprender y a saber, para que ustedes después se hagan todos sus propios cálculos, porque a veces te preguntan, che, ¿cuántos kilos me pongo? viste, la regla es 10% más 1, el peso más 1, pero no, yo busé en el mar rojo con 3 kilos, sin nada, le pongo el shortcito, una remerita, chau querido, chau Esteban, un abrazo querido, gracias por estar, me entienden chicos, entonces, todas esas cosas las tienen que tener en cuenta chicos, siempre tenganla en cuenta, escuchenlo a Milton cuando habla, que a veces por ahí no les interesa un tema que podría estar hablando, pero si lo está hablando, es porque en algún momento lo van a precisar y está relacionado con otras cosas, entonces escuchen, presten atención, pregunten, pregunten, cuando tengan una duda, no se queden con la duda, levanten la mano y le digan, la verdad no te entendí, yo prefiero que me pregunten 10 veces y que lo entiendan, a que no me lo pregunten, porque después es un problema, después es un problema,